Continúa la protesta de maestros, padres de familia y dirigentes magisteriales en el frontis del colegio emblemático Faustino Maldonado. De esta manera ellos pedían el retiro de la directora de este plantel, ya que la consideran de intratable. Las autoridades de la UGEL habían asegurado que para este martes se iba a realizar el cambio de la directora. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Esto obligó a continuar con la protesta. Puedes escuchar las voces ya gastadas de los padres, de las madres de familia, porque hemos entregado, como ustedes conocen ya, toda la documentación pertinente a los órganos correspondientes, a los órganos, al Ministerio de Educación, llámese DREU, llámese UGEL de Coronel Portillo, llámese al Ministerio Público y al Gobierno Regional. Ellos denunciaron que la directora está provocando aún más a los padres de familia al fomentar la división entre docentes. La directora sigue manejando un grupo de maestros, que supuestamente están llamando a una conferencia acá adentro. Una manera de provocar, una manera de traicionar la causa que han emprendido los padres de familia. Nosotros estamos con los padres de familia, ahí permaneceremos con ellos. Indicaron además que la protesta continuará, ya que el UGEL no está respetando los acuerdos tomados con los padres de familia. Allá, allá nos tendrán todos los días, todos los días nos tendrán en el UGEL, porque no están dando una respuesta coherente a los acuerdos que hemos arribado en trato directo acá con la representación de los padres de familia, representación de los maestros, del sindicato regional, de nuestro SUTEBASE. No se está respetando ese proceso. Ya existe un informe sobre todas las irregularidades que habría cometido la directora. Solo falta el pronunciamiento final del UGEL de Correportillo. Ellos han hecho ya una evaluación, ya tienen un informe técnico legal de parte de la asesoría legal, la cual en transcurso de las horas ya deben determinar mediante una documentación. Puede ser una resolución o puede ser un memorando, porque puede seguir el proceso de investigación, sí, a largo plazo, pero sin embargo no puede ser pues si parte, y debe estar destituida de cargo para poder hacerse la investigación. Los padres de familia indicaron que continuarán protestando hasta que el UGEL de Correportillo cumpla con su acuerdo de retirar a la directora.